En el contexto económico actual, la innovación, la mejora y la competitividad son conceptos fundamentales. Son muchas las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la fabricación, a la automatización, a la automoción, representan casi el 90% del tejido empresarial vasco y muchas tienen dificultades para desarrollar el área de innovación. La otra cara de estos sectores son los centros donde se forman los futuros trabajadores, como la Red de Formación Profesional de Euskadi. ¿Qué pasaría si unos y otros aunaran sus necesidades, deseos y oportunidades? Técnica, el Centro de Investigación Aplicada de la Formación Profesional, tiene en marcha una iniciativa que pretende dar respuesta a este tipo de preguntas, Tecaune. El objetivo del programa Tecaune es facilitar la transferencia bidireccional entre los centros de formación profesional y las empresas de nuestro entorno y tejido empresarial. Este proyecto que comenzó hace cinco años ha sido la consecuencia del seguimiento de otros programas de técnica y ha superado con creces los datos de partida. La iniciativa comenzó con cuatro o cinco empresas y centros formativos. Cada vez son más los centros formativos y empresas que se han sumado a la iniciativa. Y el proyecto abarca cada vez más sectores. ¿Pero cómo se plantea en el día a día? Este es un ejemplo del proyecto Tecaune, centrado en el sistema de fabricación aditiva. La continua evolución de los procesos de fabricación y las nuevas tecnologías orientadas a la industria 4.0 han traído a primer plano la fabricación por adición. Son muchas las empresas que fabrican productos para esta industria. Uno de ellos es Optimus 3D. Lo que tengo entre manos es el resultado de muchos meses de proyecto con Tecaune y sus miembros en el que el objetivo era desarrollar y fabricar mediante fabricación aditiva un molde de inyección de plástico de manera convencional. Por un lado, la problemática, la necesidad o la situación de la empresa. Y por otro, el conocimiento y el aprendizaje que los centros quieran adquirir. Si ambos coinciden, comienza la colaboración entre las partes. Así lo han hecho la empresa Optimus 3D y el Centro de Formación Profesional Eguivide de Vitoria Gasteiz. Ellos se encargaban de tareas que no teníamos que hacer nosotros, como puede ser el diseño del molde o la fabricación de alguna pieza metálica por mecanizado. Para ello, el Centro Eguivide pone en marcha su profesorado y sus recursos. Cuenta con el tiempo, conocimiento y tecnología que la empresa no tiene. Y así se comienza a desarrollar el proceso de diseño e investigación del molde que la empresa necesita. Se trata de un trabajo de meses cuyo objetivo será desarrollar y dar forma a esa idea de la empresa. La experiencia y el conocimiento que Eguivide y Tecaune nos han ofrecido en el sector de la inyección del molde nos ha servido para adquirir muchos conocimientos nuevos de este sector. Pero también yo creo que a ellos les ha servido para adquirir conocimientos de que la fabricación aditiva puede ofrecer en ese mercado, en el mercado de los moldes de inyección. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!